Hace cuatro meses, en octubre de 2019, en el Senado de un país donde la guerra contra el narcotráfico ha dejado más de 250 mil muertes en poco más de una década, un empresario canadiense dedicado al negocio del cannabis dijo algo que acaparó la atención de los legisladores mexicanos. Destacó la localización de México, sus costos laborales, su clima y todas sus bondades para el negocio de la marihuana. Se trata de Eric Factor, fundador de MYM Nutraceuticals, una compañía que se dedica a subsidiar la producción de alta calidad de cannabis, que tiene interés en invertir y asociarse con otras compañías que requieran capital y de su asesoría. Esto fue durante el Foro Internacional Experiencias en la Regulación del Cannabis, que tuvo lugar en la sede de San Lázaro, en la capital de nuestro país, en donde participaron expertos en el tema en torno a la legalización de la marihuana. Luego de este encuentro, queda claro que nuestro país podría convertirse, quizá en los próximos meses, en uno de los mayores mercados de la marihuana legal en el mundo. Un negocio del cual nadie quiere quedarse fuera. Y es que desde hace meses, los ojos de los grandes nombres en el negocio del cannabis están puestos en el Senado Mexicano. Algunas empresas tienen cabilderos que recorren los pasillos de la Cámara Alta con la esperanza de quedarse con una tajada de un negocio multimillonario. Algunos ya han hablado con un político de alto perfil para que sea el Cherpa, es decir, que los guíe hacia la tierra prometida. Otros grupos revisan con lupa los requisitos para los pequeños productores en una industria que parecía inimaginable hace unos años. Varios inversores extranjeros siguen el proceso paso a paso, sobre todo de origen canadiense. El primer país que legalizó el cannabis recreativo y el que tiene la industria canábica más grande del mercado mundial. Pero mientras unos siguen el dinero, otros miran con suspicacia. Organizaciones civiles advierten de que una ley a la medida de los grandes capitales esfumaría la posibilidad de incorporar a pequeños productores y campesinos al mercado legal y de pagar una deuda histórica por una política prohibicionista que ha matado más que las propias drogas. Así lo considera Sara Snap, quien es fundadora del Instituto RIA, que se dedica a la investigación de políticas públicas. Tal como está ahora, la propuesta de ley privilegia a las empresas extranjeras porque necesitarías una inversión multimillonaria para entrar a ese mercado. Aseveró. Es preocupante, no queremos otra industria extractiva que explote los recursos y se lleven los beneficios. Cabe recordar que en 2018 la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucionales cinco artículos de la Ley General de Salud que prohibían el consumo de cannabis con fines recreativos y dio un plazo de un año a legislativo para que creara una nueva regulación. Morena, el partido en el gobierno tras las elecciones de ese año y la oposición vieron el fallo como una oportunidad para impulsar una ley exhaustiva que convertiría a México en el tercer país del mundo en legalizar por completo la marihuana. Pero dicho plazo venció en octubre pasado, sin que los legisladores se pusieran de acuerdo para emitir la ley, criticada por poner barreras de entrada infranqueables para los pequeños productores. Ricardo Monreal, el hombre fuerte de Morena en el Senado, achacó el atolladero a la falta de consenso y a la influencia de grupos de presión. La Suprema Corte concedió una prórroga que terminará en abril próximo. Y el Senado, que inició sesiones el sábado pasado, es decir, primero de febrero, ya apura un proyecto de ley para que se discuta en el Pleno. Mientras tanto, los actores involucrados permanecen en vilo. Como es el caso de Factor, quien considera que México es definitivamente muy interesante para quienes se dedican al negocio del cannabis. Dice que el escepticismo es comprensible, pero que hay oportunidades de negocio justas para todos los involucrados. Mientras que Canopy Growth, una empresa canadiense considerada como una de las más grandes del sector en términos de capitalización del mercado de la marihuana, señala que México tiene una oportunidad única de contar con una legislación amplia que pueda abordar este tema desde la producción hasta la comercialización del cannabis. Aunque considera que se encuentra en una etapa muy prematura para que se dé esto. Y es que la industria canadiense del cannabis ve en nuestro país un mercado potencial de 2.250 millones de dólares que dependerá en gran medida de que se libere la marihuana para uso recreativo. Esto de acuerdo a datos de la consultora Canacor Genuity. Sus analistas creen que la propuesta que fracasó en octubre ofrece oportunidades de negocio que consideran factibles pero no ideales, ya que limitaba la participación de extranjeros al 20% del capital social de una empresa. Es decir, que una sola compañía controle varias fases del proceso de producción y comercialización. Esta misma consultora considera que Quirón, una empresa con raíces colombianas y canadienses, es la mejor posicionada para entrar al mercado mexicano, ya que cuenta con experiencia con regulaciones en otros países de la región como lo es Colombia y Uruguay y además tiene al ex presidente Vicente Fox en su junta de directores. Una carta de presentación que incluye en prácticamente cada comunicado e informe financiero. Quirón planea llegar a nuestro país en el primer trimestre de este 2020 y aspira a llegar a 11.7 millones de consumidores, de acuerdo a datos de Canacor Genuity. Otra compañía canadiense que tiene sus ojos en México es Aurora Cannabis, que anunció en diciembre del año pasado, de 2019, la compra de farmacias magistrales. La primera firma que obtuvo el permiso de importar materias primas con THC a México, al igual que Afria, una de las compañías más grandes del mercado canadiense. Todos estos interesados de momento se mantienen en silencio mientras se lleva un proceso legislativo en el cual todavía faltan muchas cosas por decidirse en el Senado de nuestro país. Cabe señalar que no todas las voces que se escuchan son en favor de la legalización. Hay voces críticas que califican las prácticas de las empresas canadienses como colonialismo canábico y otras afirman que hay espacio para todo tipo de actores. El reto para el Congreso mexicano es enorme. En juego está el garantizar los derechos de los consumidores, cambiar el rumbo de una política antidrogas que para muchos ha hundido al país en la peor crisis de violencia de su historia reciente y aunado deben delinear las reglas para lo que podría convertirse en el mayor mercado legal de marihuana hasta ahora y lograr un consenso político que resista las presiones y los intereses dentro y fuera de la coalición de gobierno. Y solamente tienen, por lo pronto, tres meses para lograrlo.